Ay hombre, estoy más contento que el camarógrafo del video de Shakira y Rihanna Estoy más contento que... Más contento que Pajaman, viéndose ese video en un LED de 52 Estoy más contento que... High Definition Más contento que los vestiditos de Rihanna y de Shakira Uy, estoy más contento que... Que el marido de Shakira y el marido de Rihanna, si es que lo tienen Piqué y J... No, no sé, Chris Brown ¿Es que le pegaba? Chris Brown, pues por ahí como que habían acercamientos, pero no se sabía Chris Brown Chris Brown Pero por parte de Piqué Chris Cullio Por parte de Piqué, muy bien Sí, señores Si quieren ver el video, ya lo colgamos ahí en el Twitter Chao, Gerencia Chao, señores Muy bien Gerencia, viene a ser como el primer hombre Sí, el primer damo de... El primer hombre Damo de energía No, mentira El caso es que ya está el video ahí montado en nuestro Twitter Ya le pusimos el enlace, pero ahorita lo ven Apenas terminemos de hacer esta primera entrada de la maratón de hoy Que es Estoy más contento que... Estoy más contento que minutero del centro con fila Estoy más contento que... Por acá atrás de nuestro Skype Energía Med El More Mendoza lo comenta ¿Qué dice el More? El More, More En diciembre Boki, ¡no nos acribilles! ¿Tú estás acordando de la película El Reino que le estaban presentando anoche? Es el hit del mes. Esa película es muy buena, weón. ¡Pero estoy más contento que Mochito que dejen entrar a la iglesia de la Piraquive! ¡Estoy más contento que... Tiene toda la razón. Piraquive la señora que nos gusta de los indigentes, ni de los mochos, ni de los lesliciados en su iglesia. ¡Estoy más contento que el vibrador de Esperanza Gómez! ¡Estoy más contento que...! Pero qué bueno no ser el vibrador de ella, pero de carne, o sea, real. No, yo al vibrador de Esperanza Gómez le diría algunas cositas. No, Will es capaz de chuparla. Si yo vengo de Esperanza Gómez yo le digo amor, ¿sabe qué? No lo lave, bebé, me lo pasa y yo lo lavo con la boca. Si usted tiene, ¿no? Estoy más contento que... ...no sé, agonía, agononea. Llame a 266-12-21, arrobaenergíafm-online y tenemos un Skype. Nuestro Skype que es Energía Med Y también síganos en nuestro Instagram Que es ArrobaEnergíaFMOnline Al igual también tenemos un Facebook Energía97.9 Así nos encuentran en Facebook Recuerde, Energía97.9 Tiene toda la razón A ver, a ver ¡Díselo, Dios mide! ¡Oye, Dios mide! ¡Opa! ¡Ay, hombre! Estoy más contento que Llamen ya a 266-12-21 Y escriban en nuestro Twitter ArrobaEnergíaFMOnline Que ya mismo lo voy a chequear por acá A ver quién escribe amablemente a esta estación Que es Energía Escribe Mohamed La Mondada ¡Ale se llama Mohamed La Mondada! Estoy más contento que Costeño Con una burrita de ojos azules Estoy más contento que ¡Alo Energía! ¿Qué? ¿Aló? ¿Con quién? Yo pensé que Era un pato Con el papá de Pajamán ¿El papá de Pajamán cómo estás? Tú y no Bien cargado Energía El papá de Pajamán Estoy más contento que Más contento que el niño Una vez que el niño Ya era la hora de ejecutiva Sí Si él estaba feliz Parecía un perrito Mando la colita Pero no lo dejaban entrar ¡Aaah! Estoy más contento que Una ociosa que le midiera eso ¡Qué malo! Es que El portado no lo dejó pasar Uy pero es que La verdad tendría que ser Muy ociosa Pa' medírsele a Pajamán No pero si Si él está diciendo Que Pajamán está con un perrito Contento Moviendo la colita De razón no le dejaban Entrar con la mano ¡Aaah! La colita en la mano Claro Tampoco Uy no Es que yo dice Papá Papá Ya me voy Uy no Así pelando el bicho ahí Estoy más contento que Chamasha Chamasha Ahí les acabo de poner El hashtag Como tocó ese acordeón ¡Pumma! ¡Pumma! Hacen su tumba A través de nuestro Skype Energía Med Dando en number two Ok Número dos El Mora de Mendoza dice Estoy más contento que Costeño ganoso En medio de burras Estoy más contento que Número uno Mohamed Lamondá dice Estoy más contento que Testigo de Jehová En fábrica de puertas Estoy más contento que Estarían felices Pero brincando en una pata Y como para no dejarles A ver un familiar sordo Porque les hable toda la tarde Y el familiar sordo Es que Claro sí Pero Estoy más contento que Dígalo ahora mismo A través del Twitter Arroba Energía FM Online Comienzanos para Vanessa Calvo Para Vanessa Peluda Lorena Rodríguez Lina Romero Saris Vivas Vea Y por aquí está también Estela Zuleta Abrazos para ellos Que están ahí conectados A través del Twitter Arroba Energía FM Online Álvaro Energía Sí o no ¿Con quién? Con Poli Poli ¿Cómo estás? Bien cargado de energía Poli Estoy más contento que Que yo Disfrazado de burra En la costa Feliz Escuchas 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 La hora 17